El Tribunal Internacional Criminal de La Haya ha condenado a un comandante rebelde de Uganda. Los jueces han encontrado a Dominique O'Hueng culpable de 61 cargos que incluyen crímenes de lesa humanidad y de guerra. O'Hueng era un alto comandante del Ejército de la Resistencia del Señor. Él mismo fue secuestrado cuando era un niño por el grupo armado. La Organización de Naciones Unidas ha declarado que el Ejército de la Resistencia del Señor causó más de 100.000 muertes en Uganda durante dos décadas. La Organización Paramilitar se disolvió en 2005 cuando la presión militar desechó del poder. Su líder, Joseph Kony, aún se encuentra en libertad.